Hola raza, buenas tardes, como andamos? Pásenle, 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 miren, aquí andamos en la casita de la mamá del morro en San Pedro, Coyame, Chihuahua, saludos para todos los amigos y fans de Morro y su Reunión, aquí su amigo Octavio Quiñones, vámonos, vamos a ver que pago. Pásenle, pásenle, miren, hermano, que andan haciendo hermano, miren, unos frijolitos, yo nada, yo qué, me trajeron, miren, miren, me agarraron, saludos, 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 la mamá del morro, obviamente el morro, mi jefito, miren, mi jefito, mi papá, para que salude de la cámara, pa, saludos, es un blog, saludos, para todos los fans de Morro, Saludos, saludos. Cómo, a ver, que nacen los chavos, va a ser la casa de los microvideos. All right. What's up, guys? Say what's up to the blog. What's up? Bro, I gotta say something to you first. I passed you, my friend. Did you see me passed you ahorita? Yeah, but I didn't know it was you. I didn't know it was you. I saw your dad. Hey. Hey, where we at, bro? Where we at right now? What's up? What you got going on, guys? En la mera sierra de, en la mera sierra de Okinaga, primo. Bueno, Coyame, compadre. ¿Cómo anda, mamá, JP? Es una rola, una rola, una rola. Dale, es una rola. Vámonos. I remember, it's going to be pretty nice. Aquí andamos con la familia del hermano morro, incontentos. It's going to be a real nice memory. Man, no, 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 nada? I don't know. I will see you in the morning. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no? ¿No lo escuchas? ¿No se escuchas? Soy de Chihuahua ¿O...? ¡En fin! ¡En fin! ¡Nos llanos! ¡Packa! ¿Lani? ¡Packa! ¡Packa! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Estamos completamente! ¡Packa! Cuán, 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 cuán Este corrido, qué alegre Les vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Una probadita, listos para la noche Amigos, saludos para toda la gente de Chihuahua Y todo el himno México, saludos Morro y su reunión ¡Woo! No, ya venimos No, no, la toma más Nomás Paguayana, nomás ¿Qué pagamos las unas? ¿Qué van? ¿Están bien listos, verdad? Sí Eso, chico ¿Qué dices? ¿Qué pagamos, viejo? Ah, sí, ya pagamos ¿Qué ves? ¿Qué? ¿Qué no quieres festejar, no? ¿Qué? ¿Qué va? Eh, a la noche le voy a beber ¿Qué? ¿Cómo le llaman? ¿Cuáles son los años? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le falta a la mamá? ¿Qué le falta a la mamá? ¿Qué? Oye, yo no me lo falta a la mamá Oye, yo no me lo falta a la mamá Como este de azul de mar Como este de azul de mar Como ahí no Señor, señor Adelante ¿Qué? ¿Qué? Bien, yo estoy Bien, yo estoy Todo ¡Gracias! Vámonos a ataralear, compadre. En San Pedro, Chihuahua, Coyame. Un San Pedro, Chihuahua, compadre. ¡Gracias! 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 ¡Listos, compadres! ¡Saludos para toda la gente de Moro y su Reunión! ¡Aquí andamos en San Pedro, Koyame, Chihuahua! En el rancho, disfrutando de este evento privado al mil. ¡Saludos! saludito chihuahua amor de su reunión baby pero me hace el grito compadre alo al llevar la estación cariñosa al llegar la estación cariñosa mi querida Rosita a escuchar esos dulces cantar a ti traigo las redes Rosita para ver cuántos puedo agarrar pagaríños que calden a veces que a buen precio los salve pagar ya cayó pagaríños sin despedir ya cayó pagaríños quintero ya cayó un par de gorriones ya cayó concomidad prisioneros ay hermanito pues borre su rameón chingado ay ay bien 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 No encontramos a Tavito ni a J.P. Acabamos para otro pueblo, a ver si lo sabíamos. ¿Qué, my friend? ¿Qué onda? No, pues miren, teníamos a buscar a los músicos y resulta que veíamos otra cosa. No, aquí están todos los camaradas de La Paz de México, pura raza, pura raza fina. Si quieren venir a conocer todo el mundo, vénganse para La Paz de México. Si no, no conocen todo el mundo. Aquí hay raza, aquí tenemos de todo. Aquí estamos matando un chivito, mire. Menos músicos, diga. Pérez, carnita de chivo. ¿Qué era, hermano? ¿Venado? No era de venado. Ya quedó nomás los puros recuerdos del venadito. Puro nervio. Hermano, déjale un saludito ahí. A la cámara, déjale un saludo. A la cámara, déjale un saludo. Y nomás la va a cobrar, primo, si la quiebro, eh. Aquí es el saludo. No va a estar muy caro, el abuelo. No va a estar muy caro. Y después de la chiamada. Jajaja. Jajaja. Jajaja.